Un equipo comprometido es el equipo que desearía Toda persona que tiene que gestionar un equipo Y es aquel que cada uno de sus componentes se siente cuidado Y siente que se confía en él Cuidar a las personas es la mejor inversión que se puede hacer No es nunca un gasto Porque si se persiguen resultados Hay que cuidar a las personas Los resultados solo llegan única y exclusivamente a través de las personas Cada persona de las que constituyo en equipo Tiene un talento propio Pero al mismo tiempo que todos tenemos un gran talento Para hacer muy bien determinadas cosas Al mismo tiempo todos tenemos también un contratalento Que boicotea nuestro talento Es decir, que nos permite hacer muy mal Las mismas cosas que sabemos hacer muy bien ¿Y de qué depende? Depende de la mirada del otro Si a ti te miran con mirada de Tú vales, seguro que lo harás bien Confío en ti aunque te equivoques Vuelve a intentarlo Por agradecimiento hacemos lo que sea necesario Pero cuando te miran con mirada de Mira que eres inútil Ya no te voy a dar más oportunidades Y si te las doy no te voy ni a escuchar No me importa nada lo que haces Cada vez tenemos menos ganas de hacer lo que sabíamos hacer Lo hacemos peor y a veces incluso empezamos a hacerlo mal Dicho esto, podría parecer que estamos condicionados entonces Por la mirada de los demás Y esto es cierto, pero no es verdad Es cierto que la mirada del otro nos condiciona Pero no es cierto que no seamos nosotros Los que podemos escoger, evitar y protegernos De con qué mirada nos dejamos mirar Hemos de tener en cuenta dos cuestiones absolutamente básicas Que es el cambio y las diferencias Hoy en día ningún equipo, ninguna organización Puede sobrevivir sin cambios Lo que sí es algo nuevo Es trabajar en equipos constituidos por personas de otras culturas De otros países y de otras edades En definitiva con el reto de gestionar las diferencias Pero cuando estamos con alguien Que empieza a hacer las cosas de manera diferente Que piensa diferente, que habla diferente Que ejecuta las cosas de forma diferente Nos desconcertamos Y empezamos a hacernos preguntas El diferente nos hace pensar Cuidar no quiere decir mimar Cuidar no quiere decir sobreproteger Cuidar quiere decir poner límites Porque el ser humano, si no se le ponen límites Entra en caos Vamos haciendo cosas que quizás sabemos Que no deberíamos hacer Pero las hacemos solo para saber Si el otro nos mira Le importa lo que hacemos Para ver si nos está cuidando En CEPSA estamos lanzando el proyecto que llamamos Conecta Está prácticamente ya terminado Lo lanzamos a primeros del 18 Es un proyecto, un programa diría yo Que va orientado a la gestión del compromiso de nuestros empleados Tomando como punto de partida La experiencia de empleado La escucha activa El haberles preguntado y recopilado Cómo percibieron la experiencia de trabajar en CEPSA En lo que hemos identificado Como momentos de alto impacto emocional Y a partir de ahí Pues hemos generado un diagnóstico Y lanzamos un plan de acción Música 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 Gracias por ver el video.